¡Suscríbete al canal! Hoy domingo, ¿vale? Aprovechando la cuarentena a full y bueno, para motivaros a venir o para motivaros a compartir ese domingo conmigo, voy a sortear 3 case del juego, ¿vale? 3. Me he puesto contacto con los desarrollos del juego, con Metacritic y bueno, no me han contestado, pero a ver si lo hacen, a ver si me dan ellos las case, ¿de acuerdo? Puede estar bien, en plan patrocinado y tal. Si no me las dan ellos, pues me las compro yo, no pasa nada, las compro para vosotros, ¿de acuerdo? Yo sortearé 3. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bueno, voy a estar en Twitch, evidentemente, y después de X partidas, no sé, espero que no me estéis preguntando, ¿Jerry en las claves? ¿Cuándo las das? ¿Cuándo las das? Porque si me estáis preguntando, ni lo voy a decir, ni las voy a sortear, ¿vale? Simplemente venid si queréis, compartir el domingo conmigo, estar un buen rato conmigo jugando, porque estamos en Ascensión 18, Ascensión 19, Ascensión 18 y Ascensión 5. Podríamos hacer un run Ascensión 20 con cada uno de ellos y Ascensión 10 o 15 de la Vigilante, no sé. Quiero jugar muchísimo, ¿vale? En directos más interactivos, sé que fallo mucho más, me distraigo más, pero bueno, estoy hablando con vosotros, me podéis preguntar cualquier cosa, hablamos de indies, hablamos de la vida y puede que esté guay, además, si queréis el juego, igual os toca. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a sortear dos para suscriptores o una para suscriptores, únicamente para suscriptores, otra para suscriptores y espectadores y la última, la tercera, solo para espectadores, para todos en general. Así que, bueno, si queréis veniros, si queréis apoyarme con una suscripción, yo lo agradeceré infinito, sobre todo ahora que estoy dedicándome enteramente o no enteramente, pero sí, prácticamente, casi mi totalidad a los streams y pues eso, son mi vida ahora mismo, ¿vale? Los indies están formando parte de mi vida, casi el 100%, porque el canal de LOL, ya sabéis que lo tengo muy, muy dejado atrás. Me he vuelto más dependiente de los indies, soy muy feliz con ellos, me encanta lo que hago, me encanta el apoyo que recibo en los streams, me encanta el apoyo que recibo en los vídeos de YouTube y sé que Slade the Spire es el juego más querido en mi canal de indies, así que creo que es una buena oportunidad, ¿vale? De pasar un buen rato juntos y pues la oportunidad de que ganéis algo, un juego. Slade the Spire, puede estar muy bien. Lo dicho, si queréis suscribiros, sería estupendo, ¿vale? Una suscripción de Twitch, ¿vale? Que sabéis que son 5 dólares, o si tenéis Twitch Prime, es gratuita y además creo que os dan un loot de varios juegos de LOL y demás y poquito más, ¿vale? Me encantaría, pues eso, que vengáis, pasar un buen rato y eso, que estaré 6 horas, 8 horas, 10 horas, no sé, estaré todo el día posiblemente. Es el domingo, debería descansar, debería grabar cosas y debería tomarme un descanso, pero me apetece hacer una maratón bestial, ¿vale? Con vosotros. Estáis más que invitados. Un beso, tenéis el enlace abajo, en la descripción, si estáis viendo esto es porque estamos ya en directo, ¿vale? Veniros si queréis. Y eso, enlace abajo en la descripción, 3 case para sortear para vosotros y no tengo más que decir, estoy alargando demasiado el vídeo para que, yo que sé, nos vemos. Chao. Chao.